¿Qué dijo el Papa Francisco? Que el Espíritu Santo nos dé un corazón abierto, lo dijo el Santo Padre en la Catequesis de este 30 de octubre del año 2019, que el Espíritu Santo nos dé un corazón abierto. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa, lo dice el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 30 de octubre, continuando con su ciclo de Catequesis sobre Evangelización, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Explicando este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9, en adelante el Santo Padre precisó cómo el Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la iglesia. Es el quien guía el camino de los evangelizadores, mostrándoles el camino a seguir. Dice, esto lo vemos claramente en el momento en que el apóstol Pablo, habiendo llegado a Troade, recibe una visión. En Macedonia le suplica, ven a Macedonia y ayúdanos. Y el pueblo de Macedonia del Norte se siente tan orgulloso de esto, se siente orgulloso de haber llamado al apóstol Pablo a anunciar a Jesucristo. Recuerdo mucho a ese bello pueblo que me acogió con tanto calor, señaló el Papa, que conserven esta fe que Pablo les ha predicado. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. Tres acontecimientos importantes, recuerda el Santo Padre, que se dieron durante esos tres días en Filipos. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu Santo, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Tenemos aquí, afirmó el pontífice, el testimonio de la llegada del cristianismo a Europa, el inicio de un proceso de inculturación que dura hasta hoy. El cristianismo, subrayó el Papa, ha entrado por Macedonia. El Espíritu Santo abre nuestros corazones. Pedimos a Dios que también abra nuestro corazón con la luz, la gracia de su Santo Espíritu, de manera especial. Si ya hemos sido bautizados, recibido el sacramento del bautismo, que vivamos esa gracia de apertura de corazón para amar, para servir. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de un esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a los que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, Pablo y Silas alababan a Dios, y él los salvó mediante un terremoto que sacudió a la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Hablando espontáneamente, el Santo Padre explicó que la mujer que había liberado en nombre de Jesús, una esclava, que tenía un espíritu de predicción, con el cual sus dueños ganaban dinero, leía las manos y predecía supuestamente el futuro. También hoy dijo el Papa a la gente, paga por esto. Pablo y sus patrones, los dueños de la esclava, en represalia, denunciaron a Pablo y llevaron a los apóstoles ante los magistrados con la acusa de desorden público. Sin embargo, durante su encarcelamiento, se produce un hecho sorprendente, es en la desolación que en vez de quejarse, Pablo y Silas cantan alabanza a Dios. En medio de la adversidad cantan alabanzas a Dios, y esta alabanza libera una fuerza que los libera. Durante la oración, un terremoto sacude los cimientos de la prisión, se abren las puertas y se cayeron las cadenas de todos. Como la oración de Pentecostés, la oración hecha en la cárcel también produce efectos prodigiosos. Y por último, la conversión y bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, creyó en el Señor Jesús junto a toda su familia, recibió a los apóstoles en su casa, les lavó las heridas y recibió el bautismo. Después llenó de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron una fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Dice el Papa, es así como el Espíritu Santo está haciendo la misión. Desde el inicio, desde Pentecostés, en adelante es Él el protagonista de la misión. Y nos lleva adelante. Es necesario ser fieles en la vocación que el Espíritu nos mueve a realizar para llegar al Evangelio. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Y ahora que estamos en la preparación de la décima noche de la luz, sabemos muy bien que Él es el protagonista. El protagonista de esta noche de la luz. Su presencia, su gracia sanadora va a abrir muchos corazones. Así que preparemos para vivir esta gracia del Señor. Para que también seamos liberados del pecado. Para que su luz también disipe las tinieblas del pecado de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos dé un corazón abierto. Esta es la exhortación del Santo Padre este día en su catequesis. 11 de la mañana, 2 minutos en Radio Natividad.